En la pista, mira quién baila para la raza, es el Daza. ¡Aquí está tu papi, mami! No, 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 al coco, no, al coco, no. No, 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 al coco, no, al coco, no. No te me subas al coco, no. No te me subas al coco, no. No, nena, no, al coco, no, al coco, no. ¡Todo el mundo con las manitas arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! No, 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 al coco, no, al coco, no. No, 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 al coco, no, al coco, no. No te me subas al coco, no. No te me subas al coco, no. No, nena, no, al coco, no, al coco, no. ¡Hey, bandero, bandero! Y nos fuimos bailando hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México. Morelos, California, Jalisco, Nayarit, Sinaloa. ¡Hey, bandero, bandero! ¡ aldeh! Palarraza es el Daza fuerte el aplauso para él, señoras y señores. Ven para acá, Graciela.